Así se habla senador Carreño, Colombia véalo hasta el final y comparta este video. A quien expresamos toda la solidaridad y esperamos que por sus declaraciones no se le pase cuenta de cobro. Cuando él en nombre de los soldados del país nos cuenta lo que ha sucedido allí en Plateau, Cauca. En donde la población civil ha susado, diría mi abuelo, por los bandidos, miserables terroristas de la FARC, disidencias. Los obligan a hacerle una soldada a los soldados de la patria y los soldados respetuosos de los derechos humanos a ser secuestrados, queridos senadores. Y no nos podemos quedar en silencio, uno se espera que la institucionalidad se pronuncie cuando nuestros soldados de la patria nos humillan. Pero la población civil lo hace porque estos desadaptados, lo hemos visto en muchas partes, cuando obligan a los ciudadanos a la salida sonada, a los soldados y policías. Le exigimos a este gobierno que la institucionalidad vuelva, por ejemplo, a sectores como el Plateau, Cauca. Para que vuelva la policía y el ejército allí y no se pierda la institucionalidad. ¿Por qué no quisieron que nuestros soldados fueran allí a hacer control a las elecciones? Porque se las querían robar, porque querían hacer lo que les daba la gana y humillan a nuestros soldados. Y nuestros soldados tienen toda la valentía, la capacidad y el entrenamiento para enfrentarlos, pero son respetuosos de la población civil. Yo les pido a este gobierno, les pido al ministro de la defensa y les pido a ustedes, senadores, no podemos estar en silencio. No les da pena mirándole aquí, ustedes también tienen que hacerlo. Respenden a los soldados de la patria, respenden a los policías. No los dejemos solos, que ellos se jueguen la vida por este país, se jueguen la estabilidad de sus familias. Yo quiero escuchar aquí a todos los sectores políticos de este país, a todos los colores políticos. Porque el ejército y la policía no es del centro democrático, ni de los liberales, ni de los conservadores, ni del pacto, ni de cualquier color político. El ejército colombiano, la policía, la fuerza aérea nacional y la más nacional es de todos ustedes, de todos nosotros. Yo veo con extrañeza que pocos senadores se pronuncian, pocos congresistas se pronuncian ante estos hechos tan miserables, tan humillantes para nuestros soldados. ¿O ustedes qué creen? ¿Que los soldados de la patria no tienen la garantía para enfrentarlos? ¡Claro que lo podrían hacer! Pero ¿saben por qué se habían secuestrado y humillado del plateado Cauca? Porque respetan a la población. Me da tristeza esto que estoy tomando en el país. Queridos congresistas, queridos colombianos, tenemos que pronunciarnos. Pero más que pronunciarnos es buscar una herramienta. Queridos congresistas, una herramienta para que esto no le siga pasando al país. ¿A dónde vamos a seguir arrodillando a nuestros soldados y policías que los tienen maniatados? ¡Por Dios! ¡Reaccionemos! ¿O qué vamos a permitir que hoy en la par disidencias cuando juegue con este gobierno? Así como lo hacen los ADN, que en pleno diálogo secuestran, extorsionan, asesinan. ¡Hombre, no seamos sinvergüenzas! ¡Farunciémonos! Me da pena decirles esto, queridos compañeros. Usted sabe que yo los respeto a todos y algunos los admiro mucho. Pero por Dios, ¿hasta cuándo vamos a permitir que sigamos arrodillando a nuestra fuerza pública ante unos miserables terroristas, bandidos, que no solo en algunos sectores se robaron las elecciones porque obligan a la población con el fusil a votar por ciertos candidatos. Pero además que prohibieron que llegara nuestro glorioso ejército o nuestra amada policía a esos sectores a controlar las elecciones. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir, queridos congresistas? No más, soldados de la patria, policías, ustedes no están solos. La inmensa mayoría de los colombianos de bien. Los respetamos, los admiramos y valoramos lo que ustedes hacen todos los días. Querido presidente, queridos congresistas, tenemos que hacer algo. O ustedes y yo seremos los responsables de entregar este país a los bandidos de la feria del ADN. Y quizás esto me cueste una amenaza más. Me importa un pepino, uno no se muere a veces en la vida. No más, porque tenemos que seguir haciendo fuego a las fadas de incidencias y al ADN. Que es sinvergüenzura. Ven a medar con mis hijos. Ven a medar con el país. Que pasen estas cosas y no nos pronunciamos por Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a humillar a nuestros soldados y policías? Ya no más, Colombia. Ya no más. Gracias, presidente.